¡Aquí está el poder, aquí está el poder, aquí está el poder de Dios! ¡Aquí está el poder, aquí está el poder de Dios! ¡Aquí está el poder, aquí está el poder, aquí está el poder de Dios! ¡Aquí está el poder, aquí está el poder, aquí está el poder de Dios! ¡Aquí está el poder, aquí está el poder! ¡Aquí está el poder! ¡Aquí está el poder, aquí 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 está el poder! ¡Aquí está el poder! ¡Aquí está el poder, aquí está el poder! ¡Aquí está el poder, aquí está el poder! ¡Aquí está el poder, aquí está el poder! ¡Aquí está el poder! ¡Aquí está el poder, aquí 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 está el poder! se abren los trabajos, se abren las puertas de trabajo todos los deseos de Dios los trabajos se abren, se abren, se abren, se abren vamos, 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 se entiende por ver abre, 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 desmonte, desmonte, desmonte y te asmonte, desmonte, desmonte porque quiero descubrir las manos abre, abre, abre y desmonte la bendición de Dios que no me joden que no se joden que no me joden nunca faltará el paz de mis amigos nunca faltará el paz de mi casa nunca faltará el suyo, mis hijos pero se abren la bendición y van a la esperanza y van a la esperanza y van a la esperanza y el afưới al santo y aquí es el poder aquí es el poder aquí es el poder de Dios Tu tienes el poder, tu tienes el poder de yo Tu tienes el poder, tu tienes el poder de yo Tenemos el poder, nos lo digo. Tenemos el poder de yo Tenemos el poder Tenemos el poder Tenemos el poder Tome la espada Tome la espada Destruye Se creen los rigantes Se creen los rigantes Se creen los rigantes Se van a estar en el lado Se van a hacer otra conciencia Se van a dar Ahora 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 Aye Tu quien te engordes Tu quien te engordes Tu quien te engordes No te sumiremos con la gente Llega el hombre, el hombre, mi amor Si quieres tú, eres del poder Solamente tienes que querer viajar Y tómate un momento, tómate un momento Es del poder un momento Tómate un momento, tómate un momento Tiene el poder, oh, 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 oh. Tú tienes el poder, tú tienes el poder, tú tienes el poder de Dios. Tú tienes el poder, tú tienes el poder, tú tienes el poder de Dios. ¿Alguien cree que algo va a estar diferente esta semana? ¡Amen, la lengua! ¡Sí, señor! ¿Alguien cree que en esta tarde se rompieron carenas? Se desataron las dudas que el Satanás estaba poniendo. ¡Amen, la lengua! Gloria a Jesús. Santo, mi Dios. Diga conmigo, porque las armas de nuestras medicinas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción, de fortalezas, para la destrucción de las fortalezas. En el nombre de Jesús, yo estoy en victoria. Mi familia está en victoria, mis hijos están en victoria, mi patrimonio está en victoria, mi ministerio está en victoria. Y la iglesia, su nombre es el Señor, mi hermano. Y la iglesia es el Señor de los Alem, esta victoria. Y esta victoria es el nombre, alguien puede dar un grito de servido. ¡Ajúrame! ¡Se equivocó el diablo! ¡Se equivocó el diablo! ¡Porque lo va a estar contigo! ¡Como poderoso elegante! ¡Alguien me brinda! ¡Amén! ¡Amén! ¡Ajúrame! ¡Ajúrame! ¡Tiene que entrar en un teo creada! ¡Amén! ¡Nunca dé! ¡Que nadie le diga! ¡Usted no sirve para nada! ¡Así es! ¡Todo lo podemos en Cristo! ¡Así es! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Mañana! ¡Se lo remite la oración! ¡Después de que el viernes! ¡El viernes estaremos saliendo para la ciudad de West Point! ¡A la campaña del Pastor Abévalo! ¡Si usted quiere ir a las 6 de la tarde aquí! ¡A ver para ir a apoyar al Pastor! ¡Si usted quiere ir a viernes, viernes 19 a las 6 de aquí! ¡Nos vamos todos juntos a la vez! ¡Si estamos chocados, lo conseguimos para que hagamos todos juntos! ¡Y poder ir a gozar y apoyar al Pastor! ¡Ven! ¡El 29 de este mes! ¡No, no! ¡Sí! ¡El 26! ¡El 26 es el culto de caballeros! ¡Invitemos un amigo! ¡Amén! Recuerden que nosotros estamos para invitar a los bandidos! ¡Ven! Aunque le digan que no, usted siempre invite. Porque siempre van a decir que no, pero más allá de un día no se van a acansar y decir ¡Ah, voy a ir para mí! Pero cuando ellos lleguen, Dios se va a entrar.